¡Gracias! Chicos, si se pueden acomodar en las escaleras, para que salgan todos en la foto, por favor. Muy bien, así. ¿Ya están todos? ¿Quién falta? ¿Ya están? ¿Listo? ¡Gracias! Bueno, bien, chicos, comiense nuevamente en sus lugares. Bueno, una sola observación antes de que empecemos, vamos a ver el capítulo, esta es una edición especial, no es el capítulo uno, pero vamos a verlo igual, nomás quería dar esa pequeña observación. Sí, por supuesto. Buenas noches. Bueno, no te veo. Gracias. Sí, justamente vamos a ver una recopilación de los primeros capítulos para que ustedes entiendan lo que es el hilo conductor de esta gran historia. Así que, ¿qué les parece si vamos a verlo?